Yo creo que Latinoamérica tiene el mismo problema que casi todas las partes del mundo. Siempre tratamos de poner como ejemplo Estados Unidos como ejemplo de democracia, que yo discrepo profundamente por lo que estamos viendo. Luego Latinoamérica como que es un desastre en cada uno de sus países, una es por una razón, otra por otra. Europa es el ejemplo y ya vemos que no es así como tampoco lo es en Latinoamérica, pero en otros continentes como África, pues es la gran olvidada cada vez que hablamos de democracias. Hay iniciativas muy válidas ahí y otras totalmente negativas. Y ya si nos vamos a Asia, a toda Europa antigua y actual, Rusia y de ahí para allá, la rusa oriental y Asia, pues vemos que la democracia deja mucho que desear en grandes países, como puede ser China y en otros en los que el sistema existe, es muy particular. Por lo tanto, la democracia como sistema en el mundo está en crisis, está en crisis por muchas razones. Sin lugar a dudas, no ha sabido dar respuesta a la diferencia entre los que más tienen y los que menos disponen, no ha dado una respuesta en el nivel educativo como se exigía, en el nivel económico, en las relaciones de los propios gobernados con los gobernantes, es decir, hay una serie de crisis que inciden en la actualidad de forma muy grave. Es verdad que por centrarnos en Latinoamérica, pues hay países que aparentemente están más estables, pero que si profundizamos un poco más, vemos las tensiones, por ejemplo, Brasil. Sin duda. Brasil ahora está gobernando Lula, pero está gobernando Lula en minoría, digamos, con un conjunto, con un conglomerado de partidos que no son precisamente progresistas, pero está haciendo lo que más sabe hacer Lula-Tasilva, que es ese equilibrio y que es un don, es un don que determinados líderes políticos tienen y que otros carecen de ellos. El vecino del sur, de Brasil, de Argentina, pues tiene ahora un liderazgo con Miley, que es, que ahora hablaremos... ¿Cómo se llama Liderazgo? Bueno, liderazgo negativo, liderazgo negativo, porque al cabo está en la cúspide del Ejecutivo, es el presidente de la República, tiene un poder obvio y evidente que ahora se expande hacia el propio Parlamento y consigue resoluciones que uno pensaría que era imposible, que grupos políticos determinados pudieran avalar ese desmantelamiento del Estado como lo conocíamos, que podía recibir críticas contra el kirchnerismo, pero había una estabilidad social, había una seguridad social en el sentido, no sólo como denominamos aquí la seguridad social que es sanitaria, sino una seguridad, una paz social real, donde los derechos humanos tenían un papel muy relevante, donde se buscaba un equilibrio en esa ruptura social entre los más poderosos y los menos, había una visión que podríamos decir democrática y en evolución. Hoy día yo tengo mis dudas y otros países, pues peor todavía, pero siempre cuando se habla de democracia tenemos que ver cuál es el nivel de respeto a los derechos humanos, cuál es la posibilidad de la pacificación social, cuál es el equilibrio entre el desarrollo, si una sociedad está desarrollada educativamente, económicamente, etc., y todos estos factores yo creo que se conjuntan en cómo se aborda todas y cada una de las temáticas para la sociedad. Es decir, yo lo que percibo es que hay una ruptura cada vez más evidente entre los problemas de la ciudadanía, lo que piensan los ciudadanos en general, con lo que hacen los dirigentes políticos, los representantes, y eso es muy grave. Es decir, ya la gente empieza a no creerse la democracia, se van a soluciones de hiperseguridad, es decir, quiero seguridad y no me importan tanto si se violentan algunos derechos, si no hay garantías, el ejemplo lo tienes en Bukele, ¿no? en El Salvador, que lo acaban de cibir y leer en Argentina, y que lo consideran como un dios, prácticamente, un héroe más allá de los héroes, ¿no? Y lo que hay es una represión institucional de forma brutal, pero eso es lo que se está produciendo cada vez más la percepción, por ejemplo, de la corrupción, es otro de las lacras. Cuando grabamos este conversatorio, que es día 17 de octubre de 2024, una encuesta esta mañana radiofónica sobre la corrupción y sobre la politización de la justicia ha salido con un 95% de que la justicia está politizada y que la corrupción vuelve a ser uno de los problemas más importantes en mi país, en España. Y es tremendo, porque hemos sufrido mucho, hemos combatido mucho contra la corrupción. Vamos a sacar la propia. Claro, y ahora ves y dices, ¿cómo es posible esto? Es decir, estamos en un regreso, en un retroceso tremendo. Pero eso explica la emergencia de personajes como Mileio Bukele. Yo venía en el auto escuchando a Chico Buerque con ella, que me decía que no saben su nombre, pero la llaman todas venir Lula Libre, porque la identifican con esa causa, y vos marcabas el contraste que hay entre el liderazgo de Lula, que es evidente, pero que tiene que ver con el fracaso de otros poderes en la región. El fracaso del poder judicial en América Latina es evidente, por eso yo miro con mucha expectativa la reforma judicial que está llevando adelante Morena en México. Me parece que va a dividir aguas, pero creo que todavía lo que no se hace público, es decir, estamos casi todos de acuerdo en Argentina también que hay una crisis del poder judicial. Es el poder con peor imagen en la sociedad. Tenemos jueces millonarios en países pobres, por no decir indigentes, a mí eso me da vergüenza directamente. Por eso me alegra no haber sido nunca funcionario judicial. Pero creo que uno puede hacer una crítica. Fíjate, el servicio público es fundamental. Simplemente por servir a la sociedad. Yo he sido funcionario público durante prácticamente toda mi vida, desde que inicié mi andadura como juez a los 24 años, a los 25 comencé mi primer destino, hasta 2012, en que definitivamente dejé de pertenecer después de los procesos judiciales que sufrí en España y que después han sido declarados arbitrarios, parciales, sin sostén jurídico alguno por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero bueno, esa es otra historia. Y siempre he tenido muy claro a quién servía. Yo no servía al poder. Yo no servía al gobierno de todo. Y al poder económico no servía a los ciudadanos. Pero ¿y esa película cómo? Claro, el ser juez es un servicio para los ciudadanos. Pero vos sos un símbolo en ese sentido. Yo pensaba que a medida que defendés los derechos humanos se te va complicando la carrera judicial como diría Guzmán. Pero lo que ocurre es que tienes que tener muy claro lo que es el servicio público. Lo que es servir a los demás. Es decir, hay compañeros, había compañeros míos que decían yo no recibo a ningún justiciable, a ninguna persona que viene a mi tribunal. No, no. Su abogado. Le digo, oiga, el problema lo tiene él. Vale que vaya acompañado de su abogado, pero ¿por qué le va a negar? Que lo reciba, que le cuente su problema. Está bien, nos podemos hacer una agenda diaria de todos los casos, pero bien organizado. Yo jamás negué ni cerré la puerta a alguien que venía a contarme algún problema en el que yo era competente. Y eso no es difícil. No es difícil. No es difícil. Es tener las ideas muy claras. No considerarte superior. Bueno, pero en general es lo que sucede en América Latina. Eso es lo que hay que cambiar. Subaficados al Poder Judicial. Yo he criticado muchas veces al Poder Judicial en Argentina y lo he alabado. He alabado acciones memorables de jueces, de fiscales argentinos y otras son deplorables. Como en mi país. En mi país ahora mismo estamos viviendo una situación en que han convocado como investigador fiscal general del Estado simplemente por cumplir con su obligación de clarificar una situación manipulada que afectaba a un familiar de un político concreto de la derecha española. Y sin embargo el Tribunal Supremo dice que ha revelado secretos. Hombre, en el 2024, cuando todos los días se están revelando secretos, sumarios, tosieres, causas judiciales que se le abra un procedimiento al fiscal general del Estado porque cumple con su deber en un tema tan sencillo como eso, pues no es lógico. Eso que te lleva a pensar en España, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, los sistemas de lofer cada vez son más flagrantes y eso socava el Estado de Derecho. Que es uno de los pilares de la democracia. Volviendo al inicio, era y debe ser. Lo que ocurre es que se lo están, se lo saltan, ¿no? Efectivamente, tú te decías, antes mencionabas a un juez que no se me ha olvidado el nombre porque además fue amigo y sigue siendo referente para mí. El juez Juan Guzmán Tapia de Chile. Bueno, la verdad es que fue un hombre que siendo conservador, por eso te lo comparaba con Pais en Alemania. Claro, siendo un hombre cristiano, conservador, claro, católico, conservador. Él me contaba a mí cuando se enfrentó a todas las investigaciones sobre la dictadura de Pinochet. Es decir, el choque emocional que experimentó, el sufrimiento, la desconsideración y el cerco que le hicieron sus compañeros. El propio colegas jueces me dijo lo mismo. Sus colegas jueces ¿cómo lo marginaron? Yo tengo una anécdota. Cuando yo investigaba el caso Pinochet y el caso de la dictadura argentina porque iban simultáneos, el caso Stringo y el caso argentino que fue condenado en España, pues con el caso de Pinochet llegaron al absurdo de que la Corte Suprema de Chile le prohibió al juez Guzmán Tapia comunicarse y hablar conmigo. No podíamos hablar. Entonces un día un compañero, un amigo que es chileno, español, catedrático de Derecho Penal me llamó y me dijo tengo aquí un juez que te quiere saludar y era en la Universidad de Girona y Hernán Ormazada que es el catedrático y me llamó por teléfono era, no sé, las 10 o las 11 de la mañana y digo bueno, pásamelo. Dice y oigo una voz de quien después se identifique que era Juan el juez de Guzmán Tapia dice no, no, no puede hablar directamente con él digo ¿cómo que no puede hablar directamente con él? Es que lo tiene prohibido y entonces estuvimos hablando con un interlocutor a través de él claro él hablaba yo oía lo que decía pero luego me lo repetía te lo repetía Hernán y yo le contestaba y Hernán le transmitía un absurdo de eso que era y entonces desde hasta ese extremo porque decía que se podía contaminar en su independencia que iba por hablar con un colega al revés bueno eso te da idea de la manipulación y del control que a veces se hace sobre uno de los pilares fundamentales de la democracia yo recuerdo que después esto acontecía en el año noventa y nueve noventa y ocho noventa y nueve sí noventa y nueve y por fin en el año dos mil uno nos pudimos conocer curiosamente La Plata claro en la comisión de la memoria de La Plata con mi amigo el fiscal Hugo Marcañón que ya falleció que fue fiscal general de Bahía Blanca y que se opuso a los indultos generales de Menem y le supuso prácticamente un destierro pues estábamos ahí y le dije te voy a a dar una sí fíjate que hay como una continuidad ¿no? Guzmán Tapia vos en la justicia española este fiscal y entonces me dice te voy a dar una sorpresa y estábamos allí con otras personas de la comisión de la memoria y apareció el juez Guzmán Tapia nos dimos un abrazo y dijimos bueno pues si te sancionan a ti pues a lo mejor me sancionan a mí también y hemos tenido una gran amistad bueno pues ese es un ejemplo de pero son excepcionales ¿no? no tanto porque cuando yo critico los sistemas judiciales siempre salvo a los componentes hay algunos que no hay por donde agarrarlos y lo digo así de claro es decir yo me gusta ponerle nombres y apellidos a las cosas no hablo de forma genérica y no hay personas que dignifican la función judicial aunque se dignifican con la función judicial y hay otros que la degradan sin duda y esos son para el estado de derecho para la sostenibilidad de la democracia son perversos porque un estado de derecho fuerte es sostén de la democracia porque el poder judicial no solamente es una de las de de los poderes del estado es también contrapoder si el contrapoder que tiene que poner la división o el equilibrio entre otros poderes cuando le corresponde se parcializa y se somete a uno de ellos como está ocurriendo a través de lo feliz de la instrumentalización del derecho la democracia se une sí, sí, claro yo me quería quedar con una idea que mencionábamos antes porque creo que sí se puede hacer un diagnóstico y creo que si uno lo mira técnicamente digamos el poder judicial hace dos siglos que tiene digamos un argumento conservador podemos decir en el liberalismo político clásico que es el contramayoritario pero yo creo que hoy hay una desviación una deformación de este argumento que es lo que traduce que ya en el poder judicial vos decís que no hay que generalizar pero que en Argentina me parece que realmente la generalización no es del todo injusta yo no sé si el poder judicial funciona verdaderamente como un contrapeso creo que hoy hay como un desequilibrio de funciones entre los tres poderes y creo que más que controlarse y contrapesarse entre sí el judicial ejecutivo legislativo son burocracias separadas que se miran con recelio y compiten entre ellas por cuotas de poder en vez de desempeñar cada una su rol institucional pero ese es el problema el poder judicial aunque ahora va a ser por ejemplo México que es tú has citado antes a México pero México está en el sector judicial está bastante tenso en ese sentido siempre que hay reformas y aquí es una reforma revolucionaria pero no sé cómo va a acabar esto ojalá ojalá el 7 en España cuando ahora tenemos jurado pero nunca dejamos de tenerlo pero la ley de la república del jurado popular fue suspendida por la dictadura y nunca se aplicó es decir que hay instituciones que se sostienen ahí y vamos a ver cómo acaba ojalá que la elección popular de jueces y de operadores judiciales de la que yo soy partidario y la he postulado por ejemplo para acceder a estamentos como el Consejo General del Poder Judicial o Consejo Superior de la Magistratura y demás tiene que ir acompañada de un fortalecimiento de la cultura democrática de superación de la diferencia de las clases sociales de una de una dirección social por parte de la dirigencia política que desgraciadamente hoy no hay y si no hay inmediatamente se puede producir esa interferencia y esa apropiación de esferas de poder que al Poder Judicial no le corresponde el Poder Judicial no tiene que aspirar a ningún poder político ese es el gran el gran fallo el gran error que hay determinados representantes sobre todo cuando están en la élite en la cúspide que quieren tener poder protagonismo y poder político y ellos no les corresponde ningún poder político tienes que asumir que es la interpretación recta imparcial y de forma independiente del sistema legal para resolver conflictos con base al derecho esa es tu función no es tener poder político cuando esto se cambia viene todo lo demás esa ansia de poder político que tiene confunde todo y corrompe todo va en cascada el ejemplo de Sergio Moro es paradigma ministro de justicia yo tengo un ejemplo tengo una anécdota curiosa también yo conocí al juez Moro en un evento sobre corrupción en Lisboa los invitaron a varios estaba Antonio Di Pietro que es amigo desde los casos de Mani Punite en Italia en los años 90 estaba Sergio Moro estaban otros jueces y fiscales lusos y estaba yo y entonces para mí el antimodelo de juez es Sergio Moro pero él se me acercó a mí y me dijo que era un honor conocerme porque yo era su modelo y demás te preocupaste no no yo dejé que terminar y cuando te me dije pues mire muy mal lo he debido de hacer para que usted se vea reflejado en mí porque soy la antítesis de lo que usted representa esa fue la la conversación que mantuvimos es que es una debacle la figura de Moro es la formación es que hace mucho daño cuando tienes un representante del poder judicial que tiene por los casos que lleva por la protección tiene el poder de decidir grandes y graves cosas y sale de ese error y trata de incidir vía política o vía mediática que todavía no hemos hablado del factor mediático que tiene una incidencia absoluta y negativa en todo lo que estamos hablando pues cambia todo y se deteriora todo es decir ese es el rol político que determinados jueces en ejercicio quieren tener y tienen en algunos países y uno de ellos por ejemplo es en Argentina pero hay grandísimos jueces en Argentina que están desde hace mucho tiempo bueno uno de ellos para mí es el el maestro de maestros ¿no? Zaffaroli mi maestro con quien me formé cuando estábamos en el Max Planck en Frankfurt donde tengo que ir en unos días a encontrarme con Weiss de quien veníamos hablando el fiscal del caso Ashwitz el que está vivo que también tiene una formación conservadora y cristiana como tenía Guzmán Tapia lo cual a mí me lleva a reflexionar mucho sobre el temperamento de estos jueces que como vos son un ejemplo bueno yo estudio en el seminario bueno por eso a mí me ubicáis como muy ideológicamente en la izquierda que no renuncie a ellos no por supuesto yo los estudios izquierda y derecha ya los puse en crisis hace tiempo pero que yo iba para sacerdote lo que pasa es que no bueno por eso esa sería como una cuarta pregunta que habría que hacer Guzmán Tapia también en un juez católico chileno que a mí me dijo en la casa de él lo único que hice fue cumplir con la ley pero me repitió lo mismo que decís vos porque él escribió el prólogo del único libro que yo escribí se lo pedí a él cuando fui becario de la universidad católica en Chile y lo fui a ver por intermedio de Zaffaroni al final son siempre los mismos nombres lo cual me alegra y me preocupa al mismo tiempo porque yo no sé si hay como decías vos antes tantos garzón tantos Zaffaroni más bien tengo la impresión contraria es que los modelos valen para aprender o para no hacerlo claro y huir de ellos son modelos negativos y modelos positivos Mora te puso en la criatura no, no, no me vino al me vino al pedo para decirle lo que quería decirle y yo lo había escrito ya pero bueno él quiso decir pues yo le admiro pero no me admires tú haz lo que deberías de hacer no perseguir a un líder político como Lula porque ideológicamente estás en línea con los que están en la criatura y después te sumas precisamente a ellos y haces lo que hizo en fin toda la historia que no me merece la pena hablar de Sergio Moro demasiado demasiado pero lo que te quería decir es que a mí me gusta leer por ejemplo a Seneca pero yo no voy a ser Seneca a mí me gusta leer a cualquier filósofo o escritor pero yo no voy a ser ese filósofo es decir los modelos los tienes para que te muestren el camino luego tú tienes que hacer el mismo por tanto no se trata de Zaffaronis de Guzmán Tapia de Garzón de Slokard de no sé de cualquier otro colega que haya por ahí de Falcone para mí mi modelo de juez en el sistema continental fue Giovanni Falcone los jueces italianos pero yo no quise ser Giovanni Falcone aunque estábamos próximos o Pablo Borsellino o Di Pietro o Gerardo Colombo éramos colegas pero evidentemente yo aprendía de ellos aprendía de lo que estaban haciendo y veía que ese modelo de servicio público de la justicia era el que el que yo tenía en mi cabeza desde los 17 años no quería ser juez para tener poder aunque evidentemente lo tienes en mi caso hubo momentos de mi trayectoria de mi trayectoria profesional en que yo me tenía que amarrar con argollas en los tobillos para no levitar porque era todo un país en el que se decía bueno el lojo de Garzón el narcotráfico la lucha contra el terrorismo Pinochetas te tenías que amarrar a la tierra para no levitar y levitar significa perder el norte y entonces se quiebra todo porque pasas a esa fase de poder político y no te das cuenta que si entras en esa fase es muy peligroso porque pierde la referencia por tanto hay que tener en cuenta esa fijación de los modelos que yo soy un hombre de modelos es decir me gusta siempre me ha gustado la historia y estudiar la historia de los que han construido esa historia para aprender pero no para equivocarme no, no, sin duda y que recién mencionabas a los jueces italianos yo me formé en Alemania pero me haces acordar mucho a Dualde el Bueno que se lo conoce así en la Argentina por contraposición al que fue presidente y Dualde que fue secretario de Derechos Humanos claro gran amigo yo era asesor de cuando fue mi primer paso en política fue siendo asesor en la Secretaría de Derechos Humanos donde yo estuve trabajando claro exactamente después ya entré con Martín Frenia yo ahí me fui a Alemania y ahí estuve desde el final de 2012 hasta enero del 16 claro ya renuncié bueno él admiraba mucho como vos a los jueces italianos y cuando yo le hablaba de Alemania él me decía siempre a vos te gusta mucho Alemania porque te dedicás al derecho penal pero a mí no me gustan nada los alemanes me decía Dualde siempre y me pidió que escribiera un libro que estoy escribiendo ahora que tenemos más tiempo para estas cosas porque cuando uno es funcionario es imposible en un momento vino Todorov de visita a la Argentina pasó un día en la ESMA y escribió un artículo lamentable que salió publicado en España con el título un viaje a la Argentina y luego el diario de la Nación que es digamos reproductor del negacionismo en la Argentina lo leí y lo concluyó los riesgos de una memoria incompleta entonces Dualde me agarró llegó un bolso lleno de libros a la Secretaría de Hechos Humanos y me dijo vos le tenés que responder porque todo lo que está diciendo está mal pero me sorprendí porque en el avión venía leyendo una conferencia de Todorov en el Museo de la Memoria en Chile y vuelve a repetir las mismas argucias negacionistas y parece digamos más obstinado en cuestionar a las víctimas del terrorismo de Estado que a los victimarios en este Museo de la Memoria en Chile donde fue invitado a dar una conferencia ya por el gobierno de Piñera no de Bachelet es notable que no menciona en ningún momento a Pinochet pero despotrica continuamente contra los intentos de las víctimas por obtener justicia y reparación entonces yo me di cuenta que ya era una tendencia lo de Todorov a mi lo que me llama la atención es que Todorov no era un improvisado es una persona que se dedicó al formalismo ruso a la memoria a la conquista de América al problema de los tres es un tipo muy preparado por eso es tan llamativa esta crítica a veces esa formación y esa preparación le falta la base humana claramente en este caso una cosa es siempre se dice una cosa es la teoría y otra es la práctica hay que bajar a terreno yo no he sido un gran teórico del derecho he escrito distintos libros sobre derecho o vidas en torno al derecho o reflexiones sociopolíticas pero siempre en torno a la justicia en análisis pero lo que si he hecho es bajar a terreno es decir si hablo de víctimas quiero tener contacto con las víctimas si hablo de terrorismo tengo que sufrir lo que es el terrorismo estar con las víctimas con los victimarios instruir las causas si hablo de las luchas de los pueblos indígenas estoy con ellos si hablo del estallido social de Chile pues me fui a Chile y me puse en medio de la manifestación con primera línea en enero de 2020 que podres me agarraban y me retiraron y me decían a ver si le va a pasar algo y nos buscamos un problema creo que Jalwe me contó quiero hablar con Jalwe también estuve que ha sufrido otra víctima de los Jalwe tendríamos que hablar él me pidió que lo defendiera que lo fuera a ver está con presión domiciliaria ahora sí pero si uno estudia el caso de Jalwe es desopilante a mí por ahora no lo profundicé pero pareciera estar detenido por intentar en medio de la pandemia que la gente recibiera los medicamentos no es la formalidad esa es la inhumanidad del derecho o de determinados intérpretes del derecho el derecho para mí es solución de conflictos entre personas y está para proteger no para señalar y destruir y hay mucha gente con una interpretación formalista te pueden decir que Jalwe utilizó unos recursos que tenía para una finalidad y los puso en otra cesta pero aún aceptando que está fuera sí hay que ver cuál es el resultado y cuál es la finalidad pero es lo mismo que pasó con Dilma Rousseff eso nos daría Dilma es otro de los ejemplos vergonzosos que luego tener según el que le sucedió había hecho exactamente más 20 veces lo de Dilma pero era hombre entre otras cosas pero lo dejado es notable y entonces bueno pero en cada país hay que testar lo que la sociedad quiere el derecho no vale para nada si no solucionan los problemas eso sí los teóricos bien están tienen que establecer la teoría tenemos que aprender de ellos pero si yo leo a Jules Jung Jung Han el filósofo que me gusta mucho es el surcoreano lo leo sí bueno alemán surcoreano lo leo pero para aprender algo pero yo no voy a ser Jules Jung Han eso está claro y si solo eres teórico estás equivocado porque la teorización está bien para mostrarte el camino pero la aplicación prácticamente muchas veces no tiene nada bueno en Latinoamérica por eso nada para nosotros el derecho europeo tú vas y te reúnes como yo he estado con los mapuches en Chile en Argentina en el norte también con los guaraníes he estado en Bolivia he estado en México he estado en Colombia en en Perú y ves los problemas que tienes entonces se te cae todo la construcción jurídica e histórica que se ha hecho entonces tienes que acomodarlo y entonces poner pie en pared y solucionar esos problemas para eso van el derecho además a veces las herramientas que tenemos no sirven nosotros como abogados en Latinoamérica acostumbrados yo por los alemanes a repetir ciertas visiones como vos decías muy bien uno llega a países como Perú donde yo ahora estoy defendiendo a Castillo que también lo destituyeron como Evo Morales en Bolivia es decir violando todo el procedimiento constitucional que está contemplado se lo llevaron puesto porque es un cholo de la sierra que no tenía por suerte como lo hablé con Petro menos mal que no sabía entre comillas gobernar como sabe en teoría la que está ahora que están cometiendo un delito atrás del otro pero como vos decías Dina Boluarte Dina Boluarte que le dicen Dina Valiente yo estuve en un cuando recién asumió esa mujer un desastre hicimos un conversatorio con con el grupo de Puebla y la oímos hablar y ella prometió todo lo que iba a hacer cómo lo iba a hacer cómo se iba a ir en abril siguiente tal bueno pero se sabía que no ¿tú has visto que se haya ido? no no pero es que para mí estaba mal desde el comienzo porque como la destitución de Catillo es el ejemplo negativo tú tratas de sustituir a alguien a quien dices que lo ha hecho todo fatal y además está en prisión por una especie de golpe de estado que nunca fue tal y entonces colocas a alguien que se va a solucionar y no se es la vieja receta con los viejos actores sin duda y que no abunda absolutamente en nada pero luego tienes temas como la defensa del medio ambiente la justicia climática es que has vuelto al círculo con mi ley otra vez y destruye absolutamente todo vuelve aún a una concepción de no estado que acaba con todos los progresos una concepción ultraliberal que ya se ha visto que no ofrece soluciones en este mundo pero como puedes establecer que esa es la solución cuando solo el 3% de la población mundial tiene más recursos que casi el 50% de la misma es decir no es mentir es falsear lo que a mi me duele y me duele especialmente con el pueblo argentino y con la que votan aquí en mi país la extrema derecha y demás es que no podemos decir que no nos demos cuenta no eso es clarísimo sabemos que va a acabar en esto por qué se les vota por qué se vota un corrupto si ha cometido corrupción cómo puedes votar al partido que ha proclamado y nutrido la corrupción y sin embargo nos votamos ese es un análisis profundo que yo no encuentro respuesta los medios de comunicación los medios de comunicación tienen sin duda no por supuesto que sí pero llega un momento en que la capacidad de influencia de los medios de comunicación tenemos que combatirla porque no somos encefalograma plano somos seres racionales o se presume que somos seres racionales que pensamos y tenemos medios aparte de las plataformas para ver todas las series del mundo mundial distópicas y todo lo que sea que me parece muy bien el que le guste a mí me gusta la ciencia ficción a veces por evadirme no voy allí al mundo a millones de galaxias y estoy bien estoy cómodo allí pero tenemos capacidad tenemos elementos de juicio es verdad que con los bulos con toda la mentira sistemática por determinados medios de comunicación es difícil a veces discernir yo leí un estudio creo que de una universidad norteamericana no me acuerdo cuál en el que decía que el 70% de las noticias tenían componentes falsos y que era más fácil creer en la noticia falsa que la verdadera y cuando le explicabas que la noticia verdadera era eso no me interesa porque me viene más me sirve más bueno Hoffman decía eso del lenguaje totalitario que se habla más fácil decía Hoffman en algún libro es el lenguaje totalitario se expande con facilidad porque es más fácil de ser hablado y hablando de fíjate lo que está ocurriendo en Colombia por ejemplo ahora también hablamos de lo fe hablamos de el ataque a las democracias un órgano como el Consejo Nacional Electoral que no tiene competencias más que estrictamente administrativas si para durante la campaña electoral y un mes después de haberse concluido la misma está ahora pretendiendo enjuiciar al presidente Petro para eliminarle eliminarlo de la ecuación para que pierda la presidencia y lo está simultaneando con un procedimiento del Consejo de Estado y con otro en la Cámara de Accusaciones del Congreso lo quieren voltear sin duda claro bueno pues pero ya sucedió cuando era alcalde en Bogotá sí y la Comisión paralizó aquella sí pero es decir esos son ataques a los sistemas ataques institucionales controlados sí pero que tienen un poder tienen el poder de quien controla las democracias y bueno ese es el tema que todavía no hemos tratado ese es el que dije presidente el verdadero poder económico y bueno que es el que mantiene y el poder de las corporaciones muy fuertes ¿quién elige? la pregunta ¿de dónde se le preside? una corporación mediática muy fuerte y empresarial también de Clarín y todos sus satélites así se llamaba el lugar y había otros como en corporación américa sí pero se llamaba así él era digamos es una mentira presentar al presidente como un outsider de la política y un hombre común que no es yo recuerdo cuando Vargas Llosa que no no es políticamente digamos próximo a mí me acuerdo con Camila Vallejo nos encontró evolucionaba mucho Vargas Llosa yo era uno de los lectores de lo conozco personalmente de varias ocasiones era lector de Vargas Llosa y hombre que se vaya a apoyar a Kats a Chile diciendo que esto o que la mejor opción es Milley es Fujimorista hoy en Perú así que imagínate si lo tendré presente la vuelta de la historia fue rival de Fujimori y hoy es Fujimorista con Camila Vallejo en Chile hace mucho en la sede del Partido Comunista en la Florida ella viste que es una chica muy seria entonces nosotros dos nos encontramos en un encuentro como el nuestro y hasta que no lo cuestioné a Vargas Llosa no le saqué una sonrisa en todo el encuentro a Camila cuando me puse a cuestionarlo a Vargas Llosa pero él en Argentina también es detractor de todos los procesos populares es un antiperonista acérrimo y acá en España también ha jugado un rol siempre contrario a los idearios que defendemos nosotros pero creo que lo que hay es una invisibilidad de este poder económico que es lo que decía Salamago en su momento Milley trabajaba para Corporación América tiene vínculos con todos los bancos y el sector financiero no es un outsider de la política es un representante del poder invisible que es algo muy diferente y la ciudadanía vos decías muy bien si no hay un apoyo o de la participación mayor consciencia que se visibilicen los intereses que están en juego y que no se ponen sobre la mesa es muy difícil que la gente sepa muchas veces lo que está eligiendo yo estoy seguro que la mayoría de los que hoy están protestando en la Argentina hace unos meses lo votaron a Milley pero necesitaron atravesar esto para darse cuenta de alguna manera el fraude la estafa en la que terminaron cayendo pero Vargas Llosa fue un apoyo muy grande también para Milley en el sentido de que todo lo que sea en contra de los movimientos populares de las garantías constitucionales recibe cierto apoyo yo diría es el brazo cultural de estos movimientos yo la verdad es que no son Milley no es santo de mi devoción es evidente me sorprende creo creo que demora creo que va a causar ya está causando mucho daño en Argentina me duele porque Argentina para mí es como mi segunda patria y y es muy triste evidentemente estoy en contacto permanente con amigos con pensadores sigo las noticias de Argentina leo lo que lo que se ocurre en Argentina y es muy doloroso lo es como por ejemplo la política de derechos humanos está siendo agredida las políticas de memoria están siendo acosadas los colectivos como madres abuelas con hijos a veces con fake news con ataques con restricción de apoyo económico es muy triste destruir la historia a cambio de sustituirla por un relato que es objetivamente falso y esas reuniones con las con los con los condenados por crímenes de lesa humanidad o por genocidio no sé que buscan porque no buscan la pacificación no buscan el encuentro con la otra parte buscan exactamente sustituir la historia por otra historia que es la que han ido formando es muy grave mientras que en una sociedad no se acepte esa base común es muy difícil que progrese y fíjate te lo está diciendo el español que nosotros casi 90 años después estamos luchando porque haya mínimas políticas de memoria con una ley de memoria democrática aprobada en el 2022 en octubre de 2022 y que el partido popular Vox la extrema derecha están diciendo que si llegan al poder van a derogar esa ley es decir nos van a borrar la memoria y no saben que la memoria no se borra no se borra como dice las víctimas y los que han sufrido las consecuencias de esas dictaduras y de poderes dictatoriales no olvidan perdón muchas veces porque quieren seguir adelante pero no olvidan y bueno hoy nos encontramos aquí pero lo tienes lo mismo con un conflicto armado resurgente otra vez en Colombia gravísimo porque han ido a romper y a quebrar el proceso de paz y eso es muy grave porque no ofrecen alternativas porque dicen la justicia pero que justicia puede haber si el 90% de casos quedan sin solucionar en un país no, ninguna me quedé pensando que te ponía el ejemplo de Vargas Llosa antes pero no me quiero olvidar de esta idea cuando Vargas Llosa recibe el premio perdón mi encono con Vargas Llosa pero hay varias cuestiones para discutir primero el prólogo de su libro diario de guerra en Irak si no lo viste te lo recomiendo porque la lista tengo que tenés que releerlo pero ese libro en el prólogo él dice soy solo un escritor que aún no ha ganado el premio Nobel el año siguiente lo ganó ese detalle no me olvidé porque él hizo una legitimación abierta de una guerra que fue escandalosa como casi toda la guerra pero lo que me resulta notable es que Vargas Llosa cuando recibe el premio Nobel él estaba en Nueva York y baja y le dan una torta con un hipopótamo una alumna de Princeton donde él estaba en un seminario y esto es una escenografía para simular que es un modesto profesor de literatura como son otros que han ganado el premio Nobel pero él no lo es él tiene todo un aparato de poder muy fuerte detrás y se presenta como un modesto escritor que luego gana el premio Nobel casi por accidente más allá de sus cualidades narrativas que las tiene sin duda con Millet sucede lo mismo todavía no se visibiliza que no es un outsider ni un improvisado y que llegó de la mano de un empresario poderosísimo de la Argentina que maneja la concesión de todos los aeropuertos del país y que es el dueño del canal de televisión donde él empezó como panelista el problema es que hay que mostrarle esto a la sociedad la pregunta que nos vamos a hacer nosotros es por qué nuestros dirigentes o representantes que yo creo que en la Argentina hay una crisis de representatividad general lo que vos decías antes a mí generacionalmente me da está muy bien lo que decías antes de no generalizar yo tiendo a cometer ese defecto pero a mí me da vergüenza hoy el nivel de la dirigencia política en la Argentina es decir en mi ley también uno lo puede ver como una consecuencia de eso si uno mira para adentro también hay agujeros es decir no tenemos el congreso que quisiéramos tener ni muchas veces los fiscales hay representantes del congreso que sí están confrontando yo quien lo respeto es a los que se venden bueno ni siquiera por un plato hoy está de moda vender es decir ese transfugismo esa afición que hay a romper cualquier pacto que hayas tenido con tus votantes me parece verdesoso ese es uno de los misiles contra el corazón de la democracia y la credibilidad y la credibilidad de los sistemas pero hoy está devaluada tú puedes como dirigente político hacer una política distinta a la que prometiste puede ser las circunstancias económicas del mundo te pueden llevar a en vez de tomar una serie de decisiones que estaban en tu cliché electoral tienen que ser otras ¿no? la crisis mundial económica del 2008 etc pero lo tienes que explicar lo tienes que explicar a los ciudadanos no somos borregos no somos corderos que vamos así todos guiados tienes que explicar por qué cambias y si no te lo aceptan te vas esa es la democracia y fortalecer la institución yo me acuerdo con el presidente Felipe González allá por el año 1994 cuando yo fui a las elecciones como número 2 como independiente del Partido Socialista y las ganamos y era secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas cuando le presenté la dimisión me dijo no, no te vayas no te puedes ir pues estábamos en el poder creo que soy el único ejemplo en la política española que el tío estando en el poder y además diciendo las causas yo le escribí una carta final diciéndole te equivocas te equivocas porque tienes que explicarle al pueblo tienes que decir tienes problemas de corrupción casos de corrupción se descubren explícalo y después te marchas y le dice eso no lo puedo hacer digo sí sí se puede hacer claro que sí y la prueba es que yo me marcho y después probablemente si vuelves serás mucho más creíble si no esto va a ir a peor como ocurrió ¿no? es una concepción ya es tiempo de que al ciudadano no se le considere como un discapacitado porque no es discapacitado no somos discapacitados sí, como ciervo entonces lo que tenemos que hacer es esa dinámica por ejemplo mira un ejemplo también que no les que les gusta al poder cuando están y les favorece y se lo quitan de encima cuando ya les un poco adverso el de la jurisdicción universal ese es un ejemplo muy claro cuando aquí se comenzaron las investigaciones por los crímenes de la dictadura argentina que me correspondió a mí sí sí todo era todo era tensiones sobre todo cuando emitió una orden de tensión internacional contra Leopoldo Fortunato Gantieri que fue la primera la primera vez que se emitió en el año 97 la reacción del presidente Menem fue suspender el convenio de colaboración con España en materia judicial solo para eso los demás que luego lo reiteró de la Rúa Dualde triunvirato que fue sucesivo hasta que Néstor Kirchner lo derogó y no solamente lo derogó sino que además se los mandó todos para allá si no los juzgan aquí se aperturaron las causas nuevamente y afortunadamente siguen hasta el día de hoy aunque hay muchos intentos de que esto se frena bien cuando era Argentina cuando se ordena ordena la detención de Pinochet y la conceden entonces era Pinochet era la bestia negra es curioso un país tan pequeño pero Allende fue el ejemplo era la primera vez que el socialismo democrático llegaba al poder en unas elecciones y claro por eso había que matar había que llevar con él como acabar y entonces eso fue muy eran los momentos de la Función Universal en España más impresionantes la Audiencia Nacional por unanimidad reconoció la competencia la Función Universal se lanzó como un meteoro y después el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional la jurisdicción universal pura es decir cualquier delito de crimen de lesa humanidad genocidio o crimen de guerra donde se haya cometido con la víctima de cualquier nacionalidad que no haya sido juzgado o mal juzgado puede ser competente que es la esencia de la jurisdicción universal bueno ¿qué ocurrió? que todo fue bien entre comillas también el caso de Guatemala se incluyó también y otros muchos llega el momento en que afecta a Estados Unidos el caso Couso los presos de Guantánamo que lo permitaba yo y China con el Tíbet cuando se emitieron órdenes de detención en el caso Tíbet y cuando se empezaron a mover en el caso de Guantánamo de los norteamericanos empezaron las tensiones diplomáticas y entonces primera reforma de la ley de jurisdicción universal en el 2009 por el partido socialista que no lo salvo partido socialista y partido popular los dos redujeron el ámbito de aplicación con dos sentencias previas del tribunal constitucional que postulaban esa otra tendencia la apertura de la jurisdicción universal pura pero es que llega el 2014 ya con el partido popular y restringen hasta unos límites que prácticamente la hacen inviables es decir un instrumento que es válido que eres de defensa de las víctimas en contra de la impunidad lo interpretan política económicamente y diplomáticamente como un instrumento que hay que eliminar y comienza una guerra que todavía estamos en ella en que a duras penas conseguimos que la jurisdicción universal salga adelante avance hay países argentinos un ejemplo bueno tiene una normativa de la jurisdicción universal muy amplia aunque se están produciendo abusos que esa es la otra parte de cuando algún abuso se está produciendo porque tampoco puedes prescindir de la normativa internacional cuando la convención de Villena cuando te establece o la doctrina de la corte internacional de justicia te dice que cuando hay líderes o responsables que están en el ejercicio del cargo no puedes ir contra ellos el artículo 6 de la carta de naciones unidas solo entre estados son iguales solo un tribunal internacional veas el corte penal internacional o corte internacional de justicia para estados la primera para personas la segunda para estados se acepta bueno pues estamos en una estructura porque aquí se planteó ese tema de ir contra líderes de acuerdo que presentaron querellas contra Chávez contra Fidel Castro tranquilos aquí vamos a ver y después la corte internacional de justicia dijo no mire la convención de Villena la protección consular y diplomática no no puede hacerse el caso Jerobo y Alungubasi que era en Congo finalmente estableció la doctrina de que se fue construyendo pero los gobiernos sólo han actuado para restringir y reducir ese ámbito afortunadamente todavía hay países que la están adelantando como Francia como Italia como Suiza que ya por fin se ha incorporado como Alemania como Holanda ya mencionaron de Argentina y hay otros países España también que vamos avanzando desde el ámbito de la doctrina del movimiento asociativo de los movimientos de fundaciones nuestra propia fundación la Fundación Internacional de Sargarazón CICAR que tiene su sede también en Argentina organizó en 2014 y 2015 en dos congresos en Madrid y en Buenos Aires y iniciamos un desarrollo por los cinco continentes para que con juristas de todo el mundo finalmente conseguimos más de un centenar hiciéramos talleres de trabajo y formuláramos los nuevos principios de la jurisdicción universal que como sabes solo existían los principios de Pristón y los principios del Cairo Arusha de 2001 y 2002 y conseguimos hacer ese congreso y en 2015 2016 ya salieron los nuevos principios de jurisdicción universal que eran una reafirmación de estos de lo que es la jurisdicción universal pero yendo un poco más adelante incluyendo la justicia climática la protección del medio ambiente los crímenes económicos financieros fundamental que creemos que es fundamental a ese avance algunos países se lo han planteado pero realmente ahí estamos en esa pelea lo único que ocurre es que es difícil pero hay que hacer si además están vinculados la criminalidad financiera y los daños medioambientales o ambientales pienso todos los pienso en Berta Cáceres en Honduras Mariel Franco en Río de Janeiro siempre hay un sustrato hay un sustrato crímenes contra la humanidad crímenes contra líderes de derechos humanos líderes ambientalistas siempre hay un sustrato económico financiero pero eso es importante mostrarlo que la gente empiece a asociarlo y luego piense cuando va a votar en estos crímenes atando cabos porque muchas veces la prensa como decíamos vos antes esto no se pone sobre la mesa entonces la pregunta es que es lo que estamos decidiendo cuando vamos a votar sobre qué base hacemos una elección política porque luego son los representantes y nosotros los representados en principio yo creo que hoy generacionalmente por lo menos en Argentina hay una crisis de representatividad la crisis de los partidos políticos viene del 2001 en adelante hay un quiebre muy importante pero hoy en día son está muy disperso el discurso a mí Vido me preocupa como observador de la realidad política de mi país de Latinoamérica porque mi acumulación con Latinoamérica ya es de larga data es la desmemoria y es la ausencia de conocimiento de nuestra propia historia de lo que hemos pasado las generaciones jóvenes yo tengo ya nietos yo tengo una nieta de 14 años otro de 11 años y una baby de apenas un año me preocupa no es el caso pero la ausencia de conocimiento porque de esos olvidos nos vamos a encontrar después con unos escenarios donde nuevamente se va a producir un escenario una situación muy difícil por ejemplo ¿cómo es posible que después de la primera y segunda guerra mundial después de el fascismo de Mussolini y el nazismo de Kirchner y de Nazismo ahora en el corazón de Europa los partidos que están en una progresión clarísima ascendente sean los de extrema derecha y protofascistas es decir estamos locos está de moda o sea todos dicen se revisten de un halo democrático también lo hizo Hitler Hitler no dio un golpe de estado Hitler llegó democráticamente y tuvo un sistema jurídico todo un sistema jurídico que lo apoyó el sistema jurídico nazi perfectamente urtido claro que con una locura congénita absoluta bueno pues ahora hay autores que escriben no esto no es lo mismo ahora no es que estamos centrados en la inmigración no es una cultura xenófoba gravísima no es posible que en España uno de los principales problemas que tercero o cuarto sea la inmigración cuando harían falta migrantes para poner en más desarrollo por ejemplo este país cuando hemos sido un país de migrantes entonces hacemos una o se hacen determinadas sectores políticos una selección de migrantes si eres poderoso con dinero y te compras un bien aquí por 500.000 u 800.000 euros eres bienvenido incluso te puede dar hasta asilo político si vienes de del sur del sur si vienes de África no eso ya no o como Meloni te transporto a auténticos campos de concentración el otro día salía una una foto de el centro de acogimiento de retención no sé cómo llamarlo que en Albania han construido que después han llevado creo que nada más que a 11 personas porque además lo instalaron anoche allí si tú ves la foto tú cierras los ojos y salvando los materiales te transportas a los campos de concentración pero bueno ¿qué es esto? o sea tú agarras a migrantes subsaharianos o de oriente los agarras los metes en un centro en un campo de concentración aislados de todo o como aquí en Fuenlabrada pretende la presidenta de la Comunidad de Madrid sin nada alrededor ¿cómo? ¿eso es integración? ¿eso qué es? y aquí en Fuenlabrada a los menores menores de 18 años estamos locos pero y eso lo celebra la gente mira históricamente aquí se produjo algo similar con los temas de los centros de desintoxicación de drogas hubo un tiempo en que obispos líderes políticos no querían bajo ningún concepto tener centros de ese tipo cerca porque contaminaban porque era un riesgo oiga si es un centro de desintoxicación lo normal es que no haya gente intoxicada estamos preparando para que no lo estén y así fue luego se produjo la integración ya no hay ningún problema que organizaciones actúen pero con lo de la migración es un comportamiento racista y xenófobo que no se va a reconocer porque todos somos antiracistas antisenófobos pero eso es un elemento entonces es inexplicable y yo creo que es un defecto de educación de educación desde abajo en temas de memoria en temas de derechos es que eso no lo compra nadie bueno pues tendremos que preparar a los formadores para que formen más allá de la propia ideología hay derechos básicos que conforman nuestro modus vivendi que no importa que seas de derechas o de izquierdas de centro o que seas apolítico siempre cuando dicen yo soy apolítico normalmente siempre es de derecha es apolítico de la derecha yo no soy político pero siempre lo que hago a la derecha es la consecuencia del antigarantismo en Argentina no casualmente está de moda el contexto en el que surge es de medios que han hostigado históricamente a las garantías yo recuerdo que era muy chico estaba empezando la carrera de derecho y cuando escuché por primera vez tu nombre fue en un programa Hora Clave que Mariano Grondona te estaba cuestionando me acuerdo de lo que dijo porque ahí pensé debe ser interesante este español porque él dijo una frase así era un profesor de teoría del estado de la Universidad de Buenos Aires que escribía discursos siempre a favor de la dictadura y publica en el diario que publicó a Todorón para criticar las políticas de derechos humanos dijo algo así como no necesitamos que un juez español nos venga a decir lo que tenemos que hacer algo así debe haber sido en el momento en el que vos tú sabes que el primer periodista que me hizo una entrevista en Buenos Aires fue Mariano Grondona bueno yo tu nombre y era todo lo contrario cuando llegué era el gran juez el dar y después te llevo con un hacha pero con Safarón me pasó lo mismo mira Lido a mí la gente que cambia de vela está mal no 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 si lo explicas si la vela está rota y se va a hundir el barco y tienes al alcance de la mano una vela nueva pues pones la vela nueva pero sí pero la gente que cambia mucho o todo el tiempo varias veces en el día pero a mí no me parece mal es decir si tú haces tu reflexión íntima de vida por muchas razones y cambias yo te respeto solo que me lo explicas no yo solamente te pediría convénceme convénceme no para que yo me sume a ti sino para entender pero hay poca gente que se mantiene firme en una oposición entonces yo eso lo tengo muy claro y este Mariano pero a un don bueno lo pongo como anécdota bueno pues él hizo eso vale pues que hable no ofende quien quiere sino quien puede no sin duda pero fíjate la crítica pero eso te demuestra que el sector mediático tiene una una responsabilidad muy grande ese tipo no asumida ese tipo de periodistas que yo les llamo periodistas de queroseno pero y Mariano Brondón es porque es al lado de lo que hay hoy es quemar destruir destruir mentir solo por el poder solo el fiel acto a poder no más que el poder sea fiel a ti porque en definitiva el que manda es la corporación mediática poderosa y económica que hay detrás de la mediática y económica claro por eso te decía Corporación América era el lugar donde trabajaba el actual presidente para mí no me parece un accidente que las garantías se hayan vuelto una mala palabra en la democracia argentina y latinoamericana en general y eso supone un desafío para los abogados pues sin garantías procesales constitucionales penales no hay democracia y no tenemos esa idea pero tampoco yo no soy perdido del excesivo formalismo una cosa es garantías pero estamos hablando de lo básico en Argentina hablamos de lo básico pero el formalismo que normalmente se utiliza para negar las garantías porque eso se convierte en una negación de las garantías pero vos decías los jueces que tienen miedo de cumplir con su función hoy un juez que cumpla con la constitución debido a procesos penales en la Argentina que debe haber muy pocos vos nombraste a uno en general es cuestionado en los medios hay una inversión hay una paradoja es decir los jueces podrían armar más zapatillas sí claro hay jueces pero en general corren un riesgo los que cumplen con la constitución son cuestionados por jueces politizados y los jueces que no cumplen con la constitución son celebrados en los medios como grandes republicanos igual que Moro en Brasil y son los primeros que están haciendo política a través de los tribunales y nosotros tenemos que explicarles creo que los que tenemos la función de aclarar estas paradojas y contradicciones en la ciudadanía porque muchas veces los jueces que cumplen con el debido proceso penal son presentados como enemigos de la democracia y los jueces que se saltean la constitución son presentados como Bonadillo o Moro como modelos de jueces republicanos y eso me parece que es absolutamente problemático y creo además que hay perdón por esta digresión un poco académica creo que hay argumentos teóricos que podrían explicar esto no en términos individuales sino más como un fenómeno yo creo que hay como te decía antes tal vez en Europa no se ve tanto pero en América Latina que hace una recepción muchas veces a crítica del derecho penal europeo sobre todo el alemán hay argumentos conceptuales para entender esta falta de balance yo creo que no todos los jueces como decíamos muy bien tienen un activismo por mala voluntad yo creo que a veces el sistema jurídico tiene tantos agujeros que muchas veces el juez está obligado a intervenir a veces el propio caso te pone claro te pone en primera línea claro el ponerte en primera línea tienes que saber administrar es lo que yo decía antes con las agollas así de no levitar que te amarren a la tierra y no levitar porque levitar es peligrosísimo te crees al personaje y normalmente produces mucho más daño pero hay veces que te la tienes que jugar pero esa es nuestra obligación eso me dijo Guzmán Tapia porque pregunté que sentía claro pero yo me dicen es que me decía un amigo hace poco tú es que una expresión muy española tú es que pisaste muchos callos y claro al pisar muchos callos luego tienes que sufrir las consecuencias pero es que no te planteas que quizás debes de pisar esos callos sino para que estás aquí cobras un sueldo cobras un sueldo te vas a la una de la tarde a tu casa y tranquilo ves la televisión es algo más es algo más y yo si volviera a ejercer volvería otra vez a ser exactamente lo mismo es un compromiso social es servicio público pero aquí el concepto de servicio público a la ciudadanía aunque los ciudadanos sean lo peor de lo peor que normalmente tú vas a ser peor pero tienes que servir a la ciudadanía al concepto a la comunidad es decir el bien social el derecho es eso no es un instrumento de poder como a lo largo de la historia muchas veces se ha utilizado para someter es un instrumento relacional es para solucionar problemas y esos problemas o esa solución te llevas a confrontar con el poder y es duro es muy duro tener toda tener toda la familia prácticamente sin verla protegida con alrededor tú y yo con no sé cuántos policías la casa sitiada tus conversaciones intervenidas que cambiar siete veces de itinerario porque si un atentado bueno mi sueldo era el que era haciendo esto o no haciendo nada pero el concepto de servicio público si la idea de justicia justicia no está pero es una palabra que se escucha cada vez menos en Argentina se habla mucho de libertad empresarial dice Petro pero la palabra justicia ni en los tribunales se escucha hablar de justicia en algunas bocas en sucia bueno en las nuestras digamos por eso te lo propongo yo hablo yo hablo de justicia aunque haya sufrido la injusticia pero es una palabra un concepto que se escucha cada vez menos en la facultad es lo mismo claro que hay que hacerlo y el discurso aunque no sea atractivo que yo creo que sí lo es y los ejemplos de vida no son hay que hacerlo en la universidad y en los colegios y ser un ejemplo lo que vos decías porque si los estudiantes ven que dentro del aula el profesor dice una cosa pero luego del aula como juez hace otra que es lo que nosotros vemos en la facultad de Derecho también los nuevos estudiantes van perdiendo confianza en el abogado en el derecho bueno es lo que justifica la desconfianza de la ciudadanía de la democracia y va hacia modelos cada vez más represivos yo me acuerdo en México cuando el Chapo Gutmán estaba en plena efervescencia en libertad el mayor narcotraficante de uno de los mayores narcotraficantes de la historia de México y preguntaba si querían el modelo el Chapo Gutmán había un setenta y tantos por ciento que preferían que querían ser el Chapo Gutmán eso es un quiebre de la democracia absoluto es una locura no da respuesta claro cuando la democracia no te da respuestas el hambre la necesidad las humillaciones constantes la persecución el desconocimiento de los derechos de la mujer el patriarcado todo esto hace mella en ti cada vez más y dices bueno ¿qué hago? lo que no te das cuenta es que si te vas al otro extremo al final va a ser peor por tanto hay que fortalecer la democracia creo que la solución es mágica y cómo cómo se fortalece la democracia desde mi punto de vista es metiéndonos en el ADN el concepto de servicio público no el de ser millonario el concepto de servicio público y que se puede vivir dignamente siendo un servidor público y ahí viene la otra parte tienes que pagar muy bien a los servidores públicos si tú no quieres que se corrompan paga bien no las grandes empresas no un servicio público fuerte sin duda bien engrasado no precarizado y nadie nadie tiene por qué tener una tendencia natural a lo oscuro a la corrupción ¿no? que va para nada para nada pero en la Argentina los sueldos de los empleados públicos son un desastre los jueces yo creo que no son una excepción a mí igual me llama la atención el nivel del poder adquisitivo de los jueces argentinos porque como te decía son jueces millonarios en Plaza Lavalle que es donde está la Corte Suprema y los chicos recuelven la basura en la cara de los jueces del máximo tribunal el contraste en Argentina en Perú que tiene un palacio copia del Palacio Vela es más fuerte que en Europa yo lo hablo mucho con Alexi en Alemania que es con quien estudié y él me pregunta mucho sobre los derechos humanos en la Argentina él es un teórico del derecho pero es un teórico consecuente y digno a mí yo le tengo mucho aprecio y lo voy a ver ahora la semana que viene en Alemania y cuando hablamos del derecho en la Argentina y de cómo se toman sus teorías de los derechos humanos el principalismo en América Latina yo creo que se lo tergiversa muchas veces y los magistrados lo citan mal para aparentar pero no hay una verdadera yo he tenido la gran suerte en Argentina de codiarme con los buenos jueces y fiscales argentinos y he tenido la suerte de conocer a muy pocos de la otra tuve suerte no es bueno y me interesaba me interesa combatirlos descubrirlos pero hay muy buenos sí, sin duda claro y que han dado mucho y que siguen dando que es obligación no deben pedir nada a cambio no debemos pedir ni siquiera reconocimiento cuando a mí alguna vez me dicen ay lo que te hicieron por investigar el franquismo y la corrupción cómo te sacaron no son agradecidos no, no, no me sacaron injustamente pero a mí no me tienen que agradecer nada era mi trabajo yo estaba ahí porque quería pero es una moraleja dura bueno, pues es así pero es así o sea, ya pensaba eso la idea que vos defendés los derechos humanos o sea, cumplí con tu función de juez que es lo que decía antes te persigue bueno si no hubieras cumplido con tu función estarías en la justicia yo no quiero ser similes religiosos ni nada de eso porque yo voy camino del agnosticismo total pero bueno es que es tu obligación yo mi religión durante el tiempo que fui servidor público era el servicio público y además es lo que mamé de mi madre y la enseñanza que me dieron mis padres y es lo que se ha practicado y decir crees en algo defiéndelo si crees en la democracia tienes que hacer yo me acuerdo que había un compañero que ya murió cuando al principio de mi estancia en la provincia nacional al final de los años 80 en adelante había una costumbre que como llevábamos temas de terrorismo de la audiencia nacional nadie salía a ver el atentado terrorista a levantar el calabre en fin que eso todo y todo lo demás pero menos el terrorismo se hacía entonces yo cuando llegué el primer atentado peor que me correspondió a mí pues yo salí para hacerme cargo de la dirigente entonces me llamó y el decano me dice nos estás poniendo en riesgo a todos los demás digo ¿cómo es eso? o sea tú estás en la audiencia nacional que es un organismo que ve delitos de narcotráfico internacionales blanqueo de activos terrorismo crímenes contra la humanidad y dices que te pones en riesgo vete vete si estás aquí tienes que asumir el riesgo y tienes que ganar el sueldo y tienes que hacer lo que debes hacer para la defensa de las víctimas y de una justicia correcta pero hay muchos jueces muy cómodos en su lugar en el tema de la jurisdicción universal que diría es que antes se me quedó una cosita yo siempre he dicho que es lo decimos mucho la fiscal delgado y yo que cuando hablamos de temas de jurisdicción universal la jurisdicción universal es de ida y vuelta nosotros en un momento determinado atendimos la impunidad que había para confrontarla que había en Argentina que había en Chile que había en Guatemala y luego vuelta en Argentina se sigue adelante la querella argentina por crímenes franquistas que aquí no hemos podido investigar porque a mí me costó la suspensión el intentar hacerlo esa es una es una la grandeza de una de las grandezas de la jurisdicción universal de César es decir no todo está en manos en un solo lugar en un solo lugar ni en manos de los políticos o diplomáticos del poder económico siempre hay si hay un juez honesto si hay un juez que ejerza como tal con el derecho a la mano y lo interprete no para proteger al victimario sino para priorizar la protección de la víctima sin mermar las garantías porque nunca eso es decir que están en un mismo plano la víctima está aquí y hay que protegerla al victimario hay que darle garantías todas las garantías pero nunca se va a poner al mismo plano pues siempre hay posibilidad siempre que haya uno que quiera avanzar será muy difícil pero lo tenemos que hacer en el ámbito pero vos pensás que para los que estudian derecho hoy tu modelo es auspicioso porque a mí me gusta y por eso estoy sentado acá y sos un referente para los que no es difícil pero para los estudiantes que quieren conservar su cargo tal vez priorizan cobrar el sueldo que defender la justicia y a veces puede haber una contradicción es decir yo no sé lo que haría si tuviera que ser todo gratuito es decir no me alimento del aire es decir por eso busqué también yo quería ser juez desde los 17 años que mis padres se asustaron y dije quiero ser juez y no quiero ser otra cosa quiero ser juez y lo fui lógicamente te da una estabilidad pero una vez que tú tienes esa posición de servidor público luego tendríamos que hablar de lo que es la ciudadanía un arquitecto un abogado no sé una enfermera una médica que hace por la sociedad tiene que hacer lo que tenga que hacer pero yo lo que digo es que si entras al servicio público tienes que ser servidor público no te puedes guardar ni una milésima de gramo para ti se guardan bastante en general en el momento que tú le le introduzcas a las generaciones jóvenes que ese es el mandato democrático iremos bien luego cada uno haga lo que quiera pero lo importante es valorar no tenemos por qué decir los políticos son unos corruptos no habrá políticos corruptos como ingenieros como abogados como jueces y otros que no lo son y otros que no lo son que son honestos y que realmente pelean ¿cómo voy a poder yo hablar por ejemplo de Lula da Silva en un sentido negativo? puedo hablar de Bolsonaro que es un desterebrado que lleva al país y ojalá que no vuelva o de Donald Trump cualquier cosa antes que Donald Trump y no estoy de acuerdo con la política de Estados Unidos por ejemplo la que está manteniendo respecto de Israel suministrando armas y armas y armas cuando se está masacrando y cometiendo un auténtico genocidio en Palestina es decir pero hay gente que no tienes dudas aunque se equivoque pero sabes que la base es de auténticos demócratas y luchando por la democracia y otros que sabes que ni lo creen ni la esperan o sencillamente la desprecia por eso me parece importante la reforma judicial porque hay una estabilidad tan de largo plazo que el juez se termina aislando de esa ciudadanía y rehúse cualquier compromiso la primera cosa que me sorprendió y lo dije públicamente cuando estaba en Argentina es que los jueces de la Corte Suprema creo o los jueces federal no pagan impuestos es una vergüenza pero por eso te digo la Corte Suprema es una vergüenza no pagamos impuestos porque eso sería darle afecharse de que dependemos de la ejecutiva y afecharse yo creo que ese es uno de los grandes cambios que se tiene lo discutíamos con Julio Mayer que era un procesalista muy amigo de Zaffaroni yo creo que habría que invertir es decir yo voy a creer en el Poder Judicial argentino y en la Corte Suprema en especial cuando los jueces de Kené sean mujeres pobres más bien que conozcan de base cuáles son las injusticias hoy son jueces millonarios que viven encerrados en un palacio y tampoco son grandes académicos los que están hoy que tienes que estar llano es decir esto de poner el tribunal siempre se pone en un estrado alto y el justiciable ahí abajo vamos a ponerlos en línea y tienes que ser servidor público no lo son es desalentador para la nueva generación ese es el error porque si yo le tengo que poner ejemplos de la gestión de derechos yo voy a Garzón Guzmantá y hay un ejemplo hace unos años creo que fue en el 2021 sí estábamos todavía en pandemia la promoción de jueces y fiscales salió y la número uno da el discurso cuando juran el cargo toman los despachos de juella ante el jefe del estado en ese caso pues era Felipe II entonces da el discurso y la número uno era una mujer empezó a dar su discurso y dijo nosotros el poder judicial y sigue hablándonos y yo cuando oí ese discurso me temblaron las piernas porque que no sepas discernir que tú no eres poder judicial que tú eres administrador del poder judicial el poder judicial pertenece al pueblo al pueblo español no al rey ni nada al pueblo español y que la número uno de la promoción diga nosotros el poder judicial date algo que deciden compiten por el poder y el protagonismo político sí pero confunden ellos se consideran que solo el poder es una diferencia de concepto ni siquiera sutil es evidente pero que lo cambia todo cambia todo de ser tú al que sirves o tú ser servidor sí creo que eso podría ser una buena conclusión así es listo un placer que lo cambia todo que lo cambia todo Gracias.